¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo Repare Tú Mismo. En este caso el vídeo está dedicado a un pequeño problema que tenemos con la puerta de la lavadora, que en muchos casos se nos da, y es que la uña del cierre no coincide completamente con el hueco del bloque a puertas. Vamos a intentar cerrar la puerta y vemos que la puerta está ligeramente descolgada y no cierra. Tenemos que elevar ligeramente la misma, empujar y ya conseguimos que coincida. Este problema que nos trae realmente es mínimo. Si lo sabemos, pues sencillamente elevamos un poquito la puerta y cerramos. Pero bueno, en alguna ocasión cuando vamos a cerrar la puerta rápido, podemos pegarle un golpe y tenemos peligro de partir la uña, por lo tanto, tener un problema de que no podamos cerrar las cotillas de la lavadora, no podamos cerrar la puerta, y que tengamos que buscar recambio de la misma, cosa que en algunas ocasiones buscar el recambio de la uña pues puede ser complicado según donde vivamos o según los problemas de suministros que podamos tener. Pues nada, una solución sencilla que podemos tener es, o que podemos aplicar, sería la de buscar dónde se está produciendo la holgura con la puerta, que en este caso es los enganches de la bisagra, los enganches de los dos salientes que tiene la bisagra en el lado izquierdo. Vemos que ya tiene una holgura en esa parte, pues nada, vamos a intentar corregírsela y ahora veremos cómo podemos hacerlo de forma sencilla. Sacaremos el tornillo, sacamos la pieza metálica, limpiremos un poco, y vemos que la holgura se está produciendo en el eje de la bisagra. Pues por lo tanto, si calzamos la misma en este lado, conseguiremos que la puerta eleve, tal como estamos viendo, y enganche mejor. En algunos casos bastará con ponerle solamente en la parte de abajo, en este caso le voy a poner en los dos lados, ya que he estado haciendo pruebas y no funciona adecuadamente como yo esperaba. Como solución para poderle poner, ¿qué material vamos a utilizar? Podemos utilizar un material bastante sencillo que vamos a tener en casa. Y es sencillamente los envases vacíos de las botellas de productos de limpieza que tengamos, de productos de cosmética, por ejemplo un bote de agua oxigenada. Este plástico, tanto de unas como de otras botellas, es de una calidad estupenda para poder realizar un regreso de la parte de la bisagra. He realizado pruebas con estas, el plástico es un material que a mí me encanta para hacer pequeñas modificaciones de este tipo, y en este caso, en concreto, no voy a utilizar el plástico. Voy a utilizar los tetarric de leche, los que me habéis visto usar en multitud de ocasiones, ya que es un material que en el momento de introducirlo, se adapta mucho mejor, ya que es un poco más maleable que en el plástico, y puede quedar bastante mejor que lo que quedaría el plástico. Pues nada, sencillamente recortaremos una piezacita y procederemos a embutirla, a colocarla, sacando ligeramente la puerta, la desencajamos, colocamos el cartoncito y procedemos a colocar la puerta. Volvemos a encajar, ahí ya la tendríamos, volvemos a colocar la pieza metálica de soporte y colocamos el tornillo. Ya tendríamos modificada el primer lado del soporte de la puerta, la parte inferior de la bisagra. Vamos ahora a ver cómo queda, todavía le queda un pequeño ajuste, pues por lo tanto vamos a modificar también la parte superior. Para la parte superior lo mismo, sacaremos su tornillo. Ojo con esta, porque dependiendo del tipo de puerta de cada lavadora, puede pesar más y puede caerse la misma. Pero bueno, en este caso no va a ser el caso, pero bueno, puede suceder. Recortamos otro trocito de cartón del tetarric y igual que hemos hecho antes, desencajaremos la puerta para proceder a encajar la misma. Si la primera la hemos colocado en el lado izquierdo, ahora esta segunda debemos colocarla en el lado derecho. Aquí hay más cosas por en medio y el tema se complica un poquito más. Pero bueno, como todo con paciencia se puede llegar a hacer. Coloco ahí, encajo, e inicialmente ya casi estaría. Comprobamos cómo ha quedado. Volvemos a colocar los tornillos. Una cosa, si hubierais visto el plástico excesivamente reseco, que al sacar el tornillo vierais que el mismo cruje o tiene problemas para que se pueda romper, un consejo es que le pongáis un poquito de vaselina, un poquito de grasa a los tornillos antes de volver a ponerlos. Si no tuvierais grasa, pues la típica crema de manos también puede servir para engrasar los mismos. Cualquier crema que tengamos, que tenga un componente graso bastante elevado. Al primero lo he puesto, pero bueno, a este segundo, como demostración, nos puede ir bien. Y de esta manera, ya digo, no tenemos peligro de que los tornillos puedan romper el plástico, van a entrar muchísimo mejor. Y en caso de tener que volver a desmontar, lo vamos a tener mucho más fácil para la siguiente ocasión. Volveremos a comprobar. Y vemos que la puerta ya... Podríamos ajustarle un poquito más, pero bueno, tal como está, funciona bien, ya que la misma ya no hay que elevarla, sino que empujando directamente con una mano o con un dedo, la misma ya encaja, tal como veis. Cosa que no sucedía antes, ya que la pieza quedaba en la parte inferior. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y que ante problemas menores de este tipo, pues nada, sea una idea de lo que podemos hacer. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos.